Ya no estás Ya no puedo creer, porque Dios me hizo creer, para ser de su vida Siempre viste la razón de mi existir, adorarte para mí Cual elegir si a tus besos vengo a dormir del calor que me preocupa La morir de la paz de Dios, es la historia de un amor Como no hay otra vida, que me hizo creer, adorarte para mí en mi corazón Que Dios me hizo creer, que Dios me hizo creer, adorarte para mí en mi corazón Que se escucha esta chica En el alma, solo tengo su vida Y si yo no puedo creer, porque Dios me hizo creer, para ser de su vida ¡Ey! 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 ¡Ey!